Buenas tardes. Bueno, primero que nada, hoy vamos a trabajar con el capítulo 5 del libro y este va a ser el último capítulo que vamos a hablar en el segundo parcial, el capítulo 5, el cual consiste en problemas de Cauchy y ecuación de la onda. Entonces, a diferencia de la primera parte del parcial, el capítulo 4, aquí vamos a empezar a ponerle condiciones a nuestras ecuaciones diferenciales y con ello vamos a empezar a tener soluciones particulares. Entonces, bueno, el capítulo 6, que corresponde a series de Fourier y en donde está contemplado, aunque creo que sea en el capítulo 7, el tema de variables separables lo vamos a estar incluyendo en el tercer parcial, puesto que hay bastantes cosas que analizar y pues eso lo podemos desarrollar entre hoy y mañana, que lo empecemos a ver y durante la otra semana, todo este capítulo. Con lo cual, el examen estaría agendado para el 31 o para el 1 de agosto, entre esos dos días, fin de semana, para que podamos desarrollar todo el resto del contenido. Vamos a ver, ok, entonces vamos a empezar primero, ok, la tarea, esas se las tengo pendiente para mañana temprano, se las iba a tener para hoy, al menos la primera parte, solo que me quedé viendo el partido ayer, así que no la logré terminar, siendo honesto, entonces, a ver si se las voy a tener listas para mañana, todo lo que necesitamos del capítulo 4 y pues las voy a ir también armándolo, el capítulo 5 ya de una vez, para que ya estemos todos. Entonces solo viene el capítulo 4 y 5, correcto. Correcto, solo los 4 y 5. Ok. ¿Y el examen sería siempre la misma fecha que tenía, el 16, parece que estaba? 16, sí, muy seguramente que el 16 o podamos dejarlo de repente 17 o 18, según vayamos desarrollando el contenido. Pero el último día de entrega de notas es el 20, ¿verdad? Tengo entendido que la subida de calificaciones es hasta el 25. Ah, ok. Entonces, todavía hay bastante margen incluso para hacer la reposición y todo. Ok, perfecto. Listo. Ok. Entonces, bueno. Retomemos en sí el contenido. El principio, con los de primer orden, nosotros hablamos de problemas de Cauchy como una especie de paralelos a los problemas de valor inicial. Ahora vamos a abordarlo, pero desde la perspectiva de ecuaciones de segundo orden. Entonces, un problema de valor inicial, de segundo orden, de ecuaciones diferenciales ordinarias, tenía más o menos esta forma. Era la segunda derivada con respecto a una variable, ya tenemos la t. Y pues esta era igual a alguna función de t y de u. Y de hecho, también de la primera derivada, porque es segunda. Y pues asociado a esto, también había condiciones iniciales, que era el valor de u. En un determinado tiempo t sub cero, que era igual a algún valor alfa. Y similarmente, había un valor inicial para la derivada de u. En el mismo tiempo t sub cero. Era un beta. Este era el problema típico de valor inicial de una ecuación de segundo orden, ecuaciones diferenciales ordinarias. Y pues, tiene un análogo también en una ecuación diferencial de segundo orden parcial. Entonces, si nosotros pasamos de las ecuaciones ordinarias a las parciales, la ecuación que nos quedaría sería más o menos de esta forma. Tendríamos un uyy igual a una cierta función f, que va a depender de x, de y, de u, de la parcial respecto a x, de la parcial respecto a y, y de la parcial respecto a x, la parcial cruzada y la segunda parcial respecto a x. Podemos escribirlo de esta forma. Y ahora, nuestras condiciones iniciales vendrían siendo la función u para todo x en un determinado y sub cero va a ser igual a una cierta función f de x y la parcial de u respecto a y para todo valor de x en algún y sub cero va a ser alguna función g de x. Entonces, esto es lo que nosotros llamaríamos como problemas de valor inicial. Problemas de valor inicial. Tanto este de aquí, el de la izquierda en ordinarias, como este de la derecha en parciales. Entonces, es de valor inicial porque estamos especificando el valor de u y de una de sus derivadas. En este caso, la de y. En un punto inicial o en un valor inicial de y. O sea, si, si de repente el problema fuese con un x fijo, un x cero y para todo y. Entonces, la parcial aquí tendría que ser con respecto a x. Entonces, pero resulta que nosotros podemos, no es la única forma de definir una curva en estas dos variables x y y. Porque al final de cuentas lo que estamos definiendo aquí, en la izquierda, es solamente un punto porque tenemos solo una variable. Y en la derecha lo que estamos definiendo es una curva. Si trazamos este dominio, sería simplemente en el plano y y x, lo que estamos trazando aquí, adentro, es simplemente una y constante. Por ejemplo, aquí. Y sub cero. Y toda x. Entonces, aquí. Toda esta curva. Aunque realmente la parte izquierda en sí podríamos no usarla porque si es un valor inicial, simplemente empieza desde aquí y llega hasta algún punto. Pero bueno, dejémoslo con en sí. Podemos dejarlo así como estaba antes. Porque el x puede ser cualquiera. El que está fijo es el y. Entonces, digamos que nuestra función u está definida en en este dominio como f de x. Y pues también tenemos información de la derivada. Y mi punto aquí es que nosotros no es la única forma de tener una curva en el plano x, y. Sino que podemos simplemente parametrizarla en términos de un parámetro t y tener una curva como esta. Vamos a tener una curva como esta. Vamos a ver. Algo así. Voy a poner un ejemplo. Esta es una curva. Es una curva no singular, de hecho, pero es una curva que puede ser de repente parametrizada mediante un parámetro t que al recorrer t en un cierto intervalo los puntos x, y recorran toda esta dirección. Toda esta trayectoria. Entonces, esta es la pequeña complicación que surge ahora. Y es que nosotros perfectamente podemos definir esto en términos o alrededor a lo largo de esta curva. Ahí es donde dejamos de decirle problemas de valor inicial y empezamos a decirle problemas de Cochi. Entonces, vamos a ver. Primeramente, podemos definir una curva L0 en el plano XY como esta. Esta puede ser como L0. Y pues de la siguiente forma. entonces sería que x sea igual a alguna tenemosle x0 de lambda como variable va a ser lambda el parámetro aquí y que y sea igual a un y0 de lambda o bueno, en sí sería x0 y y0 y pues de esta manera nosotros podemos escribir como valor inicial un u que dependa de x0 y y0 que en realidad solo va a depender de lambda. Entonces, de esta forma las podemos escribir que las condiciones sean entonces podemos construir condiciones como u de lambda igual a algún f de lambda donde este u de lambda en sí lo que la forma en la que se entiende es que estamos evaluando u en x0 y y0 y cada uno de estos depende de lambda como se expresó acá arriba. Y pues esa sería como la la primera la que está asociada a esta y pues la en cuestión de la derivada esa está un poquito más interesante y es que podemos hacer la parcial de u con respecto a n evaluado en lambda que se igual a g de lambda en este caso n representa es la dirección normal a la curva l0 y que apunta hacia la izquierda en dirección creciente de la longitud de arco y pues solo con la mera palabra e entender en sí cuál es esa dirección está un poco complejo pero para ilustrarlo podemos verlo simplemente con una pequeña curva acá una curva algo así esta va a ser nuestra l0 y pues digamos que este punto de aquí corresponde a nuestro lambda 0 es donde de donde empieza entonces en primer lugar la longitud de o mejor dicho la dirección creciente de longitud de arco se refiere a que si yo empiezo en este punto si mi valor de lambda inicia aquí o mejor dicho mi valor inicial de lambda me genera este punto los demás se van siguiendo a lo largo de este camino a medida yo voy aumentando valores a lambda yo voy recorriendo esta curva en este sentido y pues a medida yo voy recorriéndolo pues la longitud de arco es decir la longitud de la curva va aumentando entonces a eso se refiere con dirección creciente de longitud de arco que es que siga esta trayectoria si fuese dirección de creciente sería como ya viniendo de regreso entonces dice dirección normal o sea que esta dirección n va a ser perpendicular a la curva y dice que hacia la izquierda de la dirección creciente porque si yo establezco por ejemplo este punto de aquí perpendicular hay dos direcciones esta y esta entonces para quitar esa ambigüedad al establecer que es hacia la izquierda en la dirección creciente de la longitud de arco nosotros nos imaginamos como parados aquí viendo hacia donde se está prolongando la curva y pues a la izquierda sería esta entonces esa sería nuestra dirección n que es la dirección normal a la curva y pues la longitud de arco usualmente se denota con una s y pues es tangente a la curva entonces prácticamente esto es como un sistema de coordenadas ortogonal porque n es perpendicular a la curva y s es tangente a la curva así que estos dos forman un sistema perpendicular y pues esto solo para ponerlo en comparación con el sistema de coordenadas usual y y x estaría aquí entonces prácticamente este sistema lo que hace es que se adapta un poco más a la curva que el tradicional x y y entonces nosotros podemos establecer la parcial de u con respecto a n porque podemos en realidad describir esta n y s como un cambio de variable a x y y o sea que u en este caso dependería de n y de s donde n y s dependen de x y de y ok y pues bueno entonces permitan entonces antes de seguir a esta f y a esta g se les conocen como data de coche así que en este caso tanto la f como la g son nuestra data de coche ok y vamos a ver ahora y otra cosa que podemos definir para empezar es que al definirlo de esta manera nosotros conocemos la la función u a lo largo de toda la curva l0 y también conocemos esta conocemos un vector normal a la a la recta o perdón a la curva l0 en todo punto entonces resulta que esta primera ecuación nos permite escribir a u como función a lo largo de todo ese de toda la curva y esta otra la derivada con respecto a n lo que hace es que nos da siempre un por decirlo así una dirección normal al a la curva con lo cual esto está relacionado con el plano tangente de una superficie y la superficie es la que se genera con las coordenadas x y y que están dadas por estas y la coordenada u entonces no quiero precisar mucho en detalle porque como en sí el requisito son las ecuaciones pero todo esto de plano tangente y direcciones normales y todo eso se profundiza un poco más en cálculo 3 y se puede estudiar un poquito independientemente estudiando geometría diferencial entonces no voy a entrar demasiado en detalles teóricos al respecto para garantizar la fluidez entonces lo que sí quiero definir aquí es que como se conoce u sobre la recta l0 entonces la solución de la ecuación es una superficie en el espacio xyu en lugar de decir xyz que es el estándar simplemente xyu poniendo u en lugar de z y pues a esa solución que es una superficie se le conoce como superficie integral superficie integral entonces ¿qué restricciones cumple la superficie la superficie integral pues que pasa por la curva l que se define de la siguiente forma esta superficie vamos a ver satisface que pasa por l que está definida como x igual a x0 de lambda y igual a y 0 de lambda y u igual a u de x0 y 0 que eso está dado por f de lambda entonces aquí ya logré escribir las tres coordenadas en términos de un solo parámetro eso me define una curva entonces la superficie integral pasa por esta curva y además satisface la condición esta de aquí ok vamos a ver vamos a ver y vamos a ver y se pregunta que si eso es lo que pasa no que él está él está contenida en la superficie yo creo que en este caso yo lo entiendo de las dos maneras de la misma forma o sea cuando digo pasa me refiero a que si vamos trazando la curva como en capas perdón la superficie como en capas yo voy pasando por esa superficie pero la paso en completud o sea la superficie recorre toda la toda la curva que es lo que representa como estar contenido en la superficie o sea no es solamente que la toca sino que la pasa por completo ok y pues esto como les decía da información sobre el plano tangente a la curva es más que todo para darle suavidad y eso entonces vamos a ver ahora lo que necesitamos es construir alguna algún tipo de ecuación característica para este tipo de problemas porque solo lo habíamos construido en general entonces pero para no sorpresa de nosotros resulta que la ecuación característica que vamos a construir es la misma que teníamos entonces primero vamos a ver tenemos que a final de cuentas a lo largo de L0 U depende única y exclusivamente del parámetro lambda perdón entonces nada me impide sacar la derivada de U con respecto a lambda eso pues al final de cuentas va a ser igual a la derivada de F con respecto a lambda pero en medio hay algo interesante que U como depende de X y de Y y tanto X y de Y dependen de lambda a lo largo de o mejor dicho sobre L0 entonces esta derivada va a ser la parcial de U respecto a X por la derivada de X con respecto a lambda más la parcial de U respecto a Y por la derivada de Y respecto a lambda y bueno si se preguntan por qué es o qué hay de importancia en hacer esto es que al final de cuentas yo no tengo las parciales no tengo información de las parciales de U con respecto a X y con respecto a Y que son variables originales no tengo información de las parciales a lo largo del acuerdo con respecto a X y con respecto a Y solo tengo información aquí de esta de esta dirección normal entonces vamos a ver cómo sacarla esas parciales entonces aquí tenemos una ecuación aquí técnicamente solo hay dos cosas desconocidas que son esta y esta a lo largo de la de la curva L0 porque a lo largo de la curva L0 yo ya sé que permítame solo que aquí esto no es Y esto es Lambda esto ya es conocido y esto también y esto también y son conocidos porque estaban dados acá arriba aquí ya tenía X en sí no sé por qué le pusieron este 0 aquí la verdad se lo voy a quitar pero el caso es que tenemos X y tenemos Y en función de Lambda a lo largo de la curva L0 y tenemos U y mejor dicho F es data de Cuchillo o sea que ya es conocida entonces todo eso ya es conocido lo único que es desconocido son esas dos ahora la cuestión es que voy a sacar y ¿cómo se llama? voy a obtener otra ecuación para ver cómo puedo resolver para estas ok entonces si hacemos algo parecido pero ahora con respecto a N la parcial de U respecto a N aplicando regla de la cadena con el árbol de arriba sería la parcial de U respecto a X por la derivada de X con respecto a N más la parcial de U respecto a Y por la derivada de Y respecto a N y pues esto va a ser igual a la función G aquí no la derivo porque ya mi data de cochera respecto sobre esta derivada ok ahora el problema está en que aquí de nuevo están nuestras ecuaciones como han dicho nuestras expresiones que estamos buscando pero no tenemos información sobre esto y de esto y aquí pues lo que nosotros tenemos es que vamos a ver ok pregunto ¿por qué estas derivadas son totales? vamos a ver vamos a ver es que en sí sí tendría sentido que fuesen parciales parciales solamente que aquí en este cambio de de coordenadas si no termino de ver exactamente hay un par de ecuaciones en específico que los que justifican más que todo eso pero no los termino de de armar pero sí en principio tendría que depender de N y de S pero vamos a ver primero que que aquí le puse signo de interrogación sobre estas porque en sí no conocemos las derivadas de X y de Y con respecto a dirección normal a esta que decíamos acá entonces eso lo permite que se van a que se Gracias. Gracias. Aquí. Aquí. Tendría que revisarlo más a detalle. Justo en este momento no tengo la explicación al respecto de por qué las derivadas esas no son parciales. Pero sí tendré que analizarlo un poquito más. Voy a estudiarlo un poco más a detalle y voy a tener esa pregunta pendiente. Voy a agendar para responder. Y eso pues va de la mano con la siguiente aceleración que les voy a mostrar, que es relacionado de hecho con estas mismas. Y es que estas en sí no las tenemos como tal, pero tenemos las siguientes expresiones. Tenemos que el... Esta derivada de x con respecto a n Es igual a menos la derivada de y con respecto a s Y La derivada de y con respecto a n Es igual a la derivada de x con respecto a s Entonces... Entonces... Vamos a ver... Ok. Entonces... Prácticamente... De aquí... El libro no ofrece mucha información acerca de n y de estas relaciones. Ni del de x con respecto a n, ni de esto... Ni de estas dos igualdades. Esta la he estado pensando, pero... Todavía no estoy muy convencido de cuál es la explicación. Entonces, como el mismo libro no lo ofrece... He estado pensando, pero todavía no he llegado a... La explicación concisa. Entonces voy a debérselas... Y también... Pero... El... En sí, estas dos igualdades... Si se pueden sustituir aquí... Y obtener algo... Y... Y obtener algo un poco más... Un poco más... Y tangible... Entonces... En... Porque si sustituyo estas dos... Aquí arriba... Lo que nos queda es... Que esta parcial de u con respecto a n... Son estas... A ver... Entonces aquí iría... Menos... De y... Con respecto a s... Más esta parcial por... De x con respecto a s... Igual a g... Y... Ok... Entonces... Con esta última ecuación de aquí... Con esta... Y esta de acá arriba... Nosotros podemos formar un sistema de ecuaciones... Con el cual... Deberíamos de poder despejar... Para... Las parciales de u... Con respecto a x... Y las parciales de u... Con respecto... A y... Eh... Siempre y cuando... En la matriz de coeficientes... Tenga determinante distinto de cero... Entonces... Eh... A ver... Podemos obtener... Vx y uy... Siempre que... Eh... A ver... Este determinante que sería... Tx con respecto a lambda... Y... 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 Aquí. Lambda... Lambda... Y aquí es menos... de Y con respecto a vamos a ver con respecto a S y aquí de X con respecto a S que esto nos da igual a este producto de aquí diferencial de X por diferencial de lambda por diferencial de X entre diferencial de S más por el signo menos diferencial de Y entre diferencial de S por diferencial de Y entre diferencial de lambda y esto debe ser distinto de cero y pues prácticamente aquí todas estas expresiones las trabaja como diferenciales entonces lo escriben de esta manera de X cuadrado más de Y cuadrado y esto divido entre de lambda y de S y pues como estas dos cantidades son positivas estas diferenciales son muy pequeñas pero no son iguales a cero y pues lo mismo acá abajo entonces esto no va a ser no va a ser igual a cero puede ser positivo o negativo dependiendo de los valores de los diferenciales con respecto a lambda o respecto a S pero no va a ser exactamente igual a cero en ningún momento entonces prácticamente siempre va a ser posible resolverse ese tema ahora la cuestión es por qué cambiar de los XN a XS y es porque el diferencial con respecto a S este sí podemos asegurar que es positivo porque la dirección de S es solo en dirección creciente en cambio la dirección de N es un poco más compleja de analizar porque simplemente hacia la izquierda entonces esa izquierda puede puede ser más o sea no la tenemos del todo clara si esto se va a hacer positivo o negativo entonces sí si esto no se cumpliese entonces no podríamos tener información de la parcial de U con respecto a X o la parcial de U respecto a Y con esta información de la parcial de U respecto a la dirección normal entonces si ahí no se podría entonces con esto es posible conocer UX y UY sobre L0 ok vamos a ver ok si conocemos UX y UY con respecto a L0 lo que voy a hacer ahora es tomar estas dos y derivarlas con respecto a lambda entonces la derivada con respecto a lambda de UX entonces sería UX con respecto a X por la derivada de X con respecto a lambda más UX con respecto a Y por la derivada de Y respecto a lambda y si ahora derivo el UY va a quedar así con respecto a Y con respecto a lambda más UY por derivada a ver aquí era X aquí era Y sí ok entonces tenemos estas dos ecuaciones y por otro lado nosotros tenemos que es posible escribir la ecuación original y de la forma que habíamos hecho antes A por VXX más B por VXY más C por UY igual a una F que dependa de todo lo demás lo voy a dejar solamente como F entonces la idea es que aquí nosotros tenemos un sistema en el cual podemos encontrar UXX UYY y UXY simplemente resolviendo el sistema lineal y eso vamos a conocer entonces todas las derivadas a lo largo de o sobre L0 entonces este sistema puede resolverse si el determinante de los coeficientes es igual a 0 perdón es distinto de 0 entonces sería DX con respecto a lambda y de Y con respecto a lambda 0 luego 0 de X respecto a lambda de Y respecto a lambda y aquí A, B y C este determinante se puede determinar de múltiples formas pero sería C por derivada de X con respecto a lambda al cuadrado más y sería A por de Y respecto a lambda al cuadrado luego X al 0 menos B por de X respecto a lambda por de Y respecto a lambda y 0 entonces siempre que esto sea distinto de 0 podemos encontrar la solución entonces para que hacemos todo esto pues que nosotros siempre necesitábamos condiciones para saber cuando podíamos resolver y cuando no y en este caso vamos a poder resolver siempre que esto sea distinto de 0 más aún nosotros podemos tratando esto como diferencial podemos multiplicar por el diferencial de lambda al cuadrado en ambos lados y en sí nosotros tenemos que tendríamos A por de Y al cuadrado menos B por de X de Y más C por de X al cuadrado distinto de 0 y es más podemos dividir entre el diferencial de X al cuadrado para que nos quede A por de Y sobre de X al cuadrado menos B por de Y sobre de X más C distinto de 0 entonces no sé si recuerdan que cuando habíamos trabajado antes siempre decíamos que vamos a ver siempre decíamos que las condiciones de Cochí no tenían que ser una no tenían que ser una ecuación característica que habíamos mencionado y pues algo así vamos a hacer en este punto pues lo que estamos diciendo de esta forma aquí es que la condición para las condiciones de Cochí para que sean útiles es que no cumplan esta igualdad a 0 entonces a esa cuando si se cumpla la igualdad a 0 vamos a llamarlo una ecuación característica entonces a la igualdad y esto de aquí se le conoce como ecuación característica que es la misma a la que hemos llegado anteriormente si básicamente este sistema lo que hicimos lo que hicimos en este último sistema es comprobar que la información de Cochí es útil siempre que no sea o que no forme una ecuación característica eso es en sí todo lo que lo que hicimos justificamos que la información de Cochí es útil siempre que no sea una una ecuación característica entonces eso era más que todo la lo principal y pues hay también una razón extra y es que técnicamente sin que se los mencionara estuvimos probando con ciertos detalles una versión para dos variables de el teorema de Cochí Kovalevska pero a ver es Cochí Kovalevskaia entonces que establece cuando una una ecuación diferencial de segundo orden con data de Cochí tiene solución única entonces primero si los coeficientes A, B y C a ver a ver si si solo quiero revisar lo que estoy diciendo si los coeficientes A, B y C y las funciones F y G son analíticas analíticas en el sentido de que tienen una expansión en serie de Taylor acercan en un vecindario de un punto en específico entonces la solución puede ser representada en forma de serie de Taylor serie de Taylor en dos variables en este caso sería uxy igual a la suma de n igual cero hasta infinito k igual cero hasta infinito de uno sobre n factorial n menos k factorial y la enésima derivada de cero solo dejar aquí está solo estoy intentando encontrar donde definían esto porque creo que este cero no va pero gratis está no va no va ni Detroit no va Sí, creo que estos serán 1, entonces, décima derivada de u, con respecto a x, y, k veces, con respecto a y, n, menos k veces, y aquí por x, menos x, cero, a la k, 100, menos x, cero, a la k, y, solo hay 1, Ah, ok, ya sé de dónde salían los ceros, es que todo esto está evaluado a lo largo de la curva L0, entonces, creo que por eso lo representan así, o sea, esta u, cero, representa la función u, evaluada en, en el x, cero, y, cero, correspondiente, ok. Pero bueno, el caso es que, y no es tanto la notación, porque no nos vamos a quedar con ella, pero el punto es que todo lo que hicimos, si le añadimos que los coeficientes y las funciones son funciones analíticas, pues podemos tener esta solución que va a ser única, o sea, todas las expresiones que lleguemos de soluciones, van a tener la misma serie de tailors en dos variables, entonces, ah, ok, sí, este debería de ser a la n, a la n, menos k, y, eh, pregúntame a decir que sí, y puede ser análogo el método de solución por serie de potencias, y, eh, sí podría ser algo análogo, solo que sería mucho más complejo, y, eh, más que todo lo que, eh, ese método, ¿Por qué va? Sí, dígame. ¿Por qué va la n, menos k, al y, menos y, cero? No, 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 no me queda claro. Ah, ok, lo que pasa es que como estamos tomando, el k términos, del x, menos x, sub cero, y el n, menos k, de, el y, menos y, sub cero, eso es para, porque al final tiene que haber un total de n productos, entonces, al igual como hay n derivadas, entonces, tiene que haber un total de n productos, entonces, el x eran k, y el de y eran, n, menos k, Está bien, Nick, voy a concentrarme en eso, gracias. Ok. Entonces, eh, sí podría tener algo de relación con el método de series de potencias, pero, no es tanto encaminarlo a esa vía, pero sí podría haber alguna relación, porque nosotros no nos vamos a ir exactamente por ahí. Entonces, eh, y ya lo último que vamos a hacer por hoy es enunciar el teorema de Kuchy, de Kuchy, de Kuchy, de Kuchy, el cual establece que, si tenemos el problema de Kuchy, y recuerden que este teorema es en general, no solamente en dos variables, por eso va a quedar así, entonces, Uyy igual a F, que va a depender de X, perdón, va a depender de, de Y, de X1, X2, X3 hasta Xn, que todas estas son las variables independientes, va a depender de U, de las primeras derivadas, de X1, X2, Uxn, y de Uy, y de todas las segundas derivadas que no sean estas. O sea que, Ux1y, y así hasta, Uxny, y de ahí todas las posibles, combinaciones de dos, derivadas, de las X. Desde la Ux1, X1, hasta la Uxn, Xn. Y pues resulta un poco, incómodo de escribir, pero al final de cuentas, aquí prácticamente a la derecha tiramos todo lo demás. La parte que depende solo de las partes, los términos independientes, la parte que tenga la U, la parte que tenga las primeras derivadas, y la parte que tenga todas las segundas derivadas, que no sean estas. En resumen, pero es todo lo que sobra, básicamente. Ok. Con respecto a la pregunta, en sí, las pizarras pendientes y videos ahorita no hay. Este es en sí el tema con el que íbamos a empezar. Entonces, en sí lo de hoy es lo que, es lo único pendiente, entonces eso lo voy a subir hoy. Y bueno, antes de terminar, tenemos que, si tenemos esta ecuación, y las condiciones iniciales, U igual a F de X1, X2, hasta Xn, y la parcial de U respecto a Y, es igual a G. ¿Ven que en esencia, lo único que se está haciendo, es eliminar una de las variables aquí, que es parecido a lo que hicimos antes, solo que antes teníamos dos variables, aquí tenemos N más 1, entonces solo se eliminó una de las variables. Ok. Entonces, este es el problema de Cuchy. Entonces, si la función F es analítica en un vecindario del punto Y supra índice 0, X1 supra 0, X2 supra 0, y así hasta Xn supra 0, y todas las demás variables. El U supra 0, el U y todas las demás derivadas. Todas las que puse aquí, especificadas en algún punto inicial. Entonces, si la función es analítica, alrededor de ese punto, entonces, y si la función es F y G, son analíticas son analíticas en un vecindario del punto de X1 supra 0, de X2 supra 0, así hasta Xn supra 0, entonces, el problema de Cuchy que tiene una única solución analítica, analítica, en algún vecindario. Analítica, hacemos que sea derivable, ¿verdad? ¿O no? Y analítica, aquí lo, sí, prácticamente se puede entender como que sea infinito diferenciable, porque nos referimos simplemente a que tenga una expansión en serie de Taylor. Entonces, así lo podemos resumir. Y entonces va a tener una única solución analítica en el punto y U solamente depende de las variables independientes, así que un vecindario de Y supra 0, X1 supra 0 y así hasta Xn supra 0. Entonces, sí, en este caso el supraíndice es solamente en notación, porque solo para no llenar de índices abajo, no es exponente, solamente es un índice, pero sí. Entonces, este es el teorema que demostraron de alguna forma en conjunto estas dos personas y lo que hicimos aquí fue solamente la versión fácil, por decirlo así. Más o menos intentar replicar la demostración para el caso fácil en el que hay solamente dos variables independientes y no n más 1. Entonces, si ya de por sí el caso fácil llevaba bastantes cosas, no digamos el problema en general. Entonces, por hoy vamos a ir quedándonos hasta aquí, mañana vamos a empezar allá a resolver unas cuantas ecuaciones específicamente ecuaciones de la onda por diferentes métodos. El primero es el método de Allenberg y probablemente veamos otro mañana, si no vamos a concentrarnos solo en el de Allenberg mañana. Entonces, por lo demás vamos a quedar hasta aquí porque ya me pasó un poquito de la hora. Sean, feliz tarde. Muchas gracias, Lick. Lick. Sí. Lick, ahí le envié, ahí, ¿cómo le digo? Del capítulo 3 yo agarré dos ejercicios y ya escogí uno para trabajar lo del proyecto. Ok, entonces yo voy a revisar y voy a también dar los lineamientos del proyecto entre hoy y mañana. está bien, bueno, perfecto, muchas gracias. Listo. Bueno.